Música Música Güey, 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 llora mi muleta, ay hombre Güey, 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 llora mi muleta Me gusta llegar a mi tierra y contarme con mis paisanos Con los amigos de mi viejo y saber que todavía son samos, ay hombre Güey, 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 llora mi muleta, ay hombre Güey, 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 llora mi muleta Las muchachas del pueblo dicen que te gusta el negro sabroso Las niñas de la oranda brava porque se referían a vos Güey, 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 llora mi muleta, ay hombre Güey, 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 llora mi muleta ¡Cumbia! ¡Báilame a vos, Amarín! ¡Que es tanto música! ¡Uhú! La cumbia de Colombia 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 Y yo con ganas de ser grande, pa' no volver a ser mandado Que sabroso es que la mujer, que uno tenga hacia su casa Y así después buscarse a otra, y que ella lo llegue a esta vez ¡Hoy, huoy, huoy, hua! Yo la brinda un ataba ¡Hoy, huoy, huoy, hua! Yo la brinda un ataba ¡Incaramar Boliva! ¡Tomás Rodríguez! Y mi abuelo, ya. Y nos vamos, mamalando, sobre la isla vanagrande. Y nos vamos, mamalando, sobre la isla vanagrande.